... Dialogamos con Napoleón Santamaría, abogado y experto tributario para analizar las reformas que anunció el presidente Lenín Moreno la noche de ayer. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Napoleón Santamaría, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Parece que el país está todavía analizando lo que nos anunció ayer el presidente Lenín Moreno. No se incrementó el IVA, pero se elimina el subsidio a la gasolina. ¿Esto cómo nos afecta o cómo nos favorece? Gisela, muy buenas tardes, muy buenas tardes, queridos redescuchas. A ver, yo creo que hay que hablarle honestamente al país. Y el Ecuador, para salir del momento crítico de las finanzas públicas, y esto hay que ser honestos, y es crítico, ¿por qué? Porque el sistema de ventas no crece, porque la recaudación fiscal no crece, porque el empréstito, el endeudamiento público internacional está condicionado a que se cumplan algunas tareas. Solo había tres mecanismos. La primera era concesionar activos del Estado a manos privadas. Esto lo llevó adelante el señor Santiago Cuesta. Sale del gobierno y nunca más se volvió a hablar del tema. No se avanzó y, por lo tanto, el Ecuador no tiene y no está preparado para llevar adelante este proceso. Luego, recordemos que en el presupuesto general del año de este año, hay mil millones de concesiones que no vendrán. Bueno, hay un impedimento legal también ahí, ¿no? Hay un impedimento legal de vender la empresa pública, pero es factible y plenamente legal concesionar la administración de estas empresas, que en muchos casos resultan ser ineficientes. Entonces, basta una buena administración para que sean productivas y generen riqueza, rentabilidad, utilidades a favor de las arcas públicas. Entonces, no se pudo haber puesto más el énfasis en ese sector en vez de hacer un tema que, si bien era necesario, porque sí, es necesario, no puede el Estado seguir subsidiando las gasolinas, sin embargo, sí era un costo fuerte políticamente hablando. Rescato el comentario. Era un gobierno que está débil. Rescato tu comentario y está muy bien. ¿Por qué? Porque esa sí es la tabla de salvación a futuro, pero no podemos hacerla al día de hoy. ¿Por qué? Porque de las 21 empresas públicas tenemos apenas una, tiene Estados financieros cerrados al 2018. Solo esta tiene informes de auditoría. Por lo tanto, salir a vender los activos de los ecuatorianos, sin tener la información clara, precisa, y en cuánto podemos estimar su concesión a la mano privada, parecería que no podría ser responsable en esta coyuntura del país. Luego, a futuro, esto es lo que los ecuatorianos tenemos que estar muy atentos. Como no funcionó esto, entonces teníamos dos mecanismos. O presionábamos más la carga fiscal, dígase, mayor tributos, y puntualmente el IVA, que sonó 2, 3, 4, hasta 6 puntos adicionales, llegando al 18. O, por el otro lado, que es una forma fiscal también de controlar las finanzas públicas, eliminar los subsidios. Y entonces aquí aclaramos el tema. ¿Qué hubiera pasado si el gobierno decidía incrementar 3 puntos al IVA? Al siguiente día de aprobar la reforma, todos los bienes y servicios del país, afectos al IVA, se incrementaban en 3 puntos el precio. A ver, pero lo que se siente es que también, si se sube la gasolina, sube el diésel, va a subir también los productos básicos en general. Va a subirlo todo. Muy bien, yo creo que esa es la reflexión que hoy día tenemos que hacernos como país. A ver, recordemos algunas cosas. La gasolina super, esa está liberada, no tenía subsidio. Tampoco tiene subsidio el diésel industrial. La industria paga el precio internacional. Y hoy tenemos tres subsidios. El diésel para el transporte, la gasolina extra y la copaís para el vehículo privado y el comercial, entre eso el taxi. Y tercero, el subsidio del diésel del camarón y del banano. Esos son los últimos, los únicos tres sectores. Desagreguemos, Gisela, para ver realmente el efecto. La AEAD, en el Catastro de Vehículos del 31 de diciembre del año anterior, estableció que hay 1.965.000 vehículos privados. De estos, 960.000 son automóviles, 400.000 son SUVs y 570.000 camionetas de privados. ¿En cuántas manos están este 1.700.000 vehículos? Están en 809.000 personas. De los 17 millones de ecuatorianos, Gisela, solo 819.000 tienen vehículo. Los demás no tienen vehículo. Bueno, lo cierto es que la mayoría de la población usa el transporte público y no tiene auto privado. Eso es cierto. Y ese efecto del incrementar la gasolina no tendrá ningún costo sino a las clases medias y clases altas del país. Pero entonces, economista, si es que el subsidio a la gasolina le representaba al país 1.300 millones de dólares al año, ¿no es cierto? No se decidió dejar de lado el incremento al impuesto al valor agregado. El ya no tener que pagar esos 1.300 millones de dólares al año en subsidios le representa al Estado mucho más que lo que le podía haber representado subir el IVA y arreglar el déficit fiscal. Cuando pasó el IVA, recordemos que el IVA ya subió del 12 al 13, subió por la ley terremoto en julio del año 2016. Cuando subió del 12 al 14... Y por cierto, ese dinero, ¿qué hicieron con eso? Se esfumó, se perdió y la capacidad contributiva antes de subir al 14%, cada punto le daba al Estado 550 millones. Cuando subió al 14, bajó a 490 millones. ¿Qué quiere decir con esto? Que la economía no estando bien, sube usted la tarifa de impuestos y recauda menos. Luego, ¿se conduele con la economía del país que si se siga subsidiando el vehículo privado? Definitivamente y a todas luces, no. ¿Cuántos años venimos subsidiando esto? 47 años, dice la... Esto tenía que parar sin cerrar el precio de los bienes y servicios. Contesto su pregunta, ¿va a haber un incremento de los precios? Con toda honestidad, tiene que haber un incremento de los precios porque el servicio de transporte comercial va a incrementar sus tarifas. Ergo, esto llevará a que los precios de bienes, dice la... de bienes, no de servicios, y de bienes que son intensivamente utilizados en transporte, van a subir. ¿Cuánto puede subir? Lo que subió en octubre del año anterior, cuando ya había este anuncio, 3, 4% de determinados productos. Es decir, no va a ser una ola de incremento de precios a los servicios. Le pongo un ejemplo, que mañana un restaurante diga y el almuerzo ya no cuesta 2, sino 3 dólares. Esto es a todas las luces especulativas. Pero, somos ya un país caro. Nos es bien difícil competir afuera. Porque somos caros, ¿no? Esto aún sí es... sí genera una preocupación. Definitivamente. De generar preocupación, pero aquí el tema es, esto no se ha hecho 47 años. Alguien tenía que hacerlo. Sí, yo sí creo, y creo que es lo que la mayoría de la gente piensa. Fue muy valiente del gobierno haber hecho eso, porque se tenía que hacer desde hace muchos años. Y políticamente es un costo muy grande. Se vienen elecciones y obviamente era bien difícil pensar en que lo iba a hacer. Es decir, no es una decisión política. Es una decisión que se necesitaba tomar. La decisión es correcta. Y como lo dijo el ministro, me parece que fue el ministro Richard Martínez el que dijo, es una decisión valiente. Sí, definitivamente hay que aceptar. Es una decisión a puertas de una elección bastante valiente. Absolutamente decidida y valiente con el desarrollo del país, porque un país que quiere crecer no puede tener subsidiados los combustibles. Que no es que solo son contaminantes, sino que adicional mueven las mercaderías dentro y fuera del país. Segundo, lo que es criticable es las temporalidades. Quizá el gobierno debió tomar esta decisión su primer año de mandato. Y el país tenía hoy día más oxígeno y podíamos construir. Y no estando tan desgastado con los problemas que tuvimos en la frontera la última semana, paralizaciones. Eso creo que, tiene usted razón, no fue el mejor momento, pero en todo caso se lo hizo y sí merece decir que es un hecho valiente a puertas de una elección. Y lo responsable de aquí, que es Gisela, no los gobernadores. Ayer el presidente decía que los gobernadores van a hacer una campaña de control del precio. No, quien debe hacer el control del precio es el ciudadano. El ciudadano que vea que el precio es especulativo, es decir, que está subiendo desmedidamente, sabe que haga. No consuma ese bien o servicio que está subiendo irrazonablemente el precio al ciudadano. Y de esa manera... Y que sepan los comerciantes que eso les va a pasar. Y que eso les va a pasar. Luego, Gisela... Se especulan con los precios. La condición económica del país es la mejor. Estamos en deflación varios meses. ¿Qué quiere decir? Que no crecen los precios, no es bien, decrecen. Macroeconómicamente es el momento ideal para tomar una medida de esta porque el incremento de precios que efectivamente va a haber en determinados productos y de manera corta o medida no afectará gravemente a una de las variables importantes que es la inflación en la economía. Ahora, pero no me ha contestado todavía el tema de que si es suficiente con eso, con quitar el subsidio a los combustibles, el poder tapar el hueco fiscal. Es que con la emisión de subsidios, el Ecuador tendrá en caja cerca de mil quinientos a mil seiscientos millones de dólares por año. Lo que le pedimos ahí al gobierno de turno es absoluta responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas porque va a tener más dinero. Pero también colateralmente ha venido un conjunto de reformas tributarias que llegarán a la asamblea. El ministro ha dicho que llegarán hoy tarde, máximo en la mañana, del día de mañana. Y es un conjunto de reformas tributarias y laborales que también vistas a detalle y analizadas de una a una realmente califican como justas frente al escenario que está viviendo el país. Bueno, una de ellas es la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, que fue algo que los empresarios del sector empresarial venía pidiendo desde hace ya mucho tiempo. Yo sumaría el anticipo del impuesto a la renta y el ISD para los noventa siete productos, materias primas que son necesarios para mover la industria del Ecuador, por ejemplo, químicos, agrofertilizantes, etc. Eso va a bajar el ISD al cincuenta por ciento, es decir, el dos punto cinco. Esto quería, era una bandera de lucha del sector empresarial. Muy bien, creo que la tienen y la tienen en exceso porque se les elimina por completo el anticipo del impuesto a la renta. ¿Cuál es la moneda a cambio del sector empresarial? Expedirles que se reactiven. La única manera de generar empleo y por lo tanto riqueza es con la inversión del sector privado. Y mientras el sector privado no decida tomar la batuta del eje de la economía ecuatoriana, tendremos quizá un espejo bastante parecido al argentino, donde su empresa privada no confía en su país y por lo tanto no salió adelante y mire dónde están. Creo que el mensaje es claro. Los empresarios, el sector empresarial ha conseguido muchas cosas, no solo ahora, sino en la reforma del veinte de agosto del año anterior. Y creo que es el momento ideal para que todos se reactiven y generen lo que necesitamos los ecuatorianos. Empresas, empresas de calidad con empleo de calidad. Pero había una visión un poco también de pensar de que se estaba favoreciendo mucho al sector empresarial y perjudicando con este subsidio, quitando el subsidio de las gasolinas a la gente más necesitada. Por ejemplo, ponen esta reducción de aranceles del impuesto en empresas que ganan más de 10 millones de dólares al año. ¿Cuántas empresas hay en el país que ganan más de 10 millones de dólares al año? El gobierno propone una contribución de entre dos a tres puntos adicionales del impuesto a la renta que más o menos le redujo al Estado entre 300, 330 millones de dólares en recaudación. ¿A quiénes? A las empresas que venden más de 10 millones de dólares. ¿Quiénes son las empresas que venden más de 10 millones de dólares? ¿Quiénes son? Son lo que se llama grandes contribuyentes. ¿Cuántos son, Gisela? Mil noventa y siete empresas. ¿Cuántos contribuyentes hay en el país? Dos millones. Dos millones tenemos RUC, entre empresas y empresas naturales. ¿A cuántas va a golpear esto? A mil setenta. ¿A quiénes? A las más grandes, Gisela. ¿Quiénes son las más grandes? Los que más riqueza tienen. Está bien presionar un poquito en recaudo fiscal al que más tiene. Yo califico que esto es justo. A quién más tiene que presionarle para que contribuya con un tanto más de recaudo fiscal a las arcas públicas y al desarrollo nacional. Segundo, el tema de, también se le pone al empresario, y en general a todos, que suba dos puntos la participación a la seguridad social, el aporte patronal. Que ya no sea el 11.15, que es ahora, sino el 13.15. ¿A cambio de qué? De eliminar esta jubilación. Recuerde que hoy tenemos doble jubilación. 25 años en el mismo patrón y tiene derecho a la jubilación patronal. Y si no, 25 años en el trabajo de patrones y tiene derecho a la jubilación estatal. ¿Qué es lo que pasa con la estatal? Que siempre se produce en la medida que el trabajador cumpla 25 años. ¿Qué pasa con la patronal? Que nunca se cumple porque el patrono, cuando llega a tener el trabajador 24 años, 362 días, lo desincorpora. Así es. Es una quimera, nunca ha resultado. El INE lo publicó y es el 3% de la población que llegó a tener esta jubilación. ¿Qué le está diciendo ahora? Elimino, fusiono, hago una potente, algo que sí sirva. Y eso le beneficia definitivamente al trabajador. Le define al trabajador y al fondo de jubilación de la seguridad social, que es un fondo que siempre está en ascoas y es muy limitado por el mal uso que hubo en los últimos 10 años de ese fondo. Es decir, las monedas de cambio que está presentando el gobierno para los grandes empresarios, para los grandes empresarios, realmente me parece que es importante porque está diciendo, ayúdame. Por el contrario, Isabel. ¿Qué le está diciendo al microempresario, que es el que vende hasta 300 mil dólares, y al pequeño, que es el que vende hasta un millón dólares? Está diciendo, vea, es muy complicado para usted, señor empresario, persona natural o jurídica, llevar contabilidad, tener un auditor, tener un revisor fiscal, tener alguien que le ayude, copa la ley de facturación y todo este tema. Le voy a eliminar todo este sistema, que es engorroso y difícil, el sistema tributario. Pague usted el 2% de sus ventas y está solucionado. Ha cumplido con su impuesto a la renta. Es decir, le está alivianando la carga administrativa, que a veces es mucho más pesada que la misma obligación de pago del tributo. Con lo cual se le está beneficiando al micro y al pequeño empresario. ¿Qué pasa con la clase media? La clase media es la que va a sufrir o va a sostener y va a aguantar en gran medida, por extensión, el incremento de los otros tributos que la reforma plantea. Bueno, pero esto es, para decirnos claramente, esto ha sido la diatriba de los últimos 40 años. Quien paga la factura del derroche siempre resulta siendo la clase media. Así es, el sánduche. Ahí es donde nos llega todo. Pero luego también que la clase media tiene que tener una actitud responsable respecto a las finanzas privadas. Cuando veíamos si es que se podía incrementar tres puntos de oliva, se veía que era muy contraproducente la clase media porque gasta y desgasta sus recursos privados en muchos bienes suntuarios, entre otros, joyas, vehículos de lujo, ropa importada. Y entonces, en un país pobre, que no está en la capacidad de generar riqueza, no se conduele que las finanzas privadas se orienten al consumo suntuario y no al consumo, al gasto o a la inversión productiva del país. El mensaje creo que está bastante claro. Abogado, creo que nos queda muy poco tiempo, pero me gustaría saber qué piensas sobre lo que hace pocos minutos dijo Richard Martínez, el ministro de Economía y Finanzas, de que con esas medidas se estaría blindando a la dolarización. Mire, hay una medida que el gobierno, no sé por qué el presidente no la anunció, pero que consta en el proyecto que es una ley de repatriación de capitales. ¿Qué es esto? Es decirle a los ciudadanos, a los que tienen la capacidad de tener plata afuera, o activos afuera, vehículos, inmuebles, haciendas, etc., fuera del país me refiero, decirles, miren, declaren en el Ecuador y paguen un tributo. Esto lo hizo toda América Latina, Colombia, Perú, Chile, Argentina, etc. Cojamos un ejemplo positivo, el chileno. Chile, luego de esta repatriación de capitales, llegó a traer, a incorporar en la economía chilena 120 mil millones de dólares. ¿Cuánto creemos, cuando la Comisión Nacional de Anticorrupción se ha trabajado ya en una cifra, cuánto creemos que puede haber de dinero afuera entre 35 mil millones de dólares y 40 mil millones de dólares de ecuatorianos que tienen recursos afuera que no han declarado? Hoy día se abre la puerta para que esos capitales se liciten, no solo por la paz de esos capitales, sino adicionalmente porque es un áncate de desarrollo nacional, porque vamos a cobrar un impuesto promedio del 6%, porque si usted trae el capital va a pagar el 4% y si no trae el capital, si no solo lo declara va a pagar el 8%. Esto va a reportar más o menos una recaudación, si es que es potente, entre 500 y 600 mil millones de dólares. Y adicionalmente, ¿qué ganamos? Que el Ecuador tiene mayor capacidad patrimonial para que mañana los futuros gobiernos recauden impuesto a la renta sobre el rendimiento que está generando ese capital en bancos o instituciones financieras del exterior. Creo yo que se ha trabajado un tema de una proforma fiscal responsable, no para este gobierno, sino para el futuro. ¿Qué decirles? Dice la calma, tranquilidad. Si los actores económicos y los consumidores todos perdemos la calma y comenzamos una ola especulativa de paros de hueles de reclamos, no construimos país. Aquí todos vamos a pagar la factura, pero todos serenamente y responsablemente con el destino del país. Y pensando en el futuro, como usted dijo. Muchísimas gracias, abogado, el doctor Napoleón Santa María, abogado y experto tributario. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.